Con éxito y la participación de cerca de 100 elementos en el ciclo verde de la Estación de Ferrocarriles Nacionales en esta ciudad, tuvo lugar la carrera atlética Campo Traviesa en su edición 27, coordinada y organizada por la Asociación Estatal de Atletas Veteranos que encabezan G. Luis Ceja García, resultando ganadores en su máxima categoría para elementos de 30 a 43 años, rama femenil Mariela Santa Marina, seguida de Irene González y Maricruz Ramírez, en rama varonil para elementos de 30 a 39 años, el ganador Antonio García, segundo de Francisco Javier Hernández y tercero para Oscar Vera, en 40 años y Dalmas ganó Juana Tejeda Zapata, en varones 40 a 49 años José Francisco Báez, en 50 a 59 años el 1-2-3, con Camino Escutia, Raúl Salazar y Aurelio Galán, en 60 y más primero Mario Márquez, segundo Teo González y tercero José Arreguín, al término de la carrera la premisión encabezada por Ángel Luis Ceja, los patrocinadores Ana Sosa, Gabriela Santos, Francisca Yolanda Rodríguez, Angélica Ortiz, Kiko Cortés, Adán Rodríguez y Ángel de Jesús Ceja Rodríguez. Para RTB Más Deportes informó Carlos Serrano Bazán. Para RTB Más Deportes informó Carlos Serrano Bazán